Que aburrimiento que me consume, pero mas aburrioto yo Ay mira quien viene ahí ve, una princesa con sorpresa Suéltale mi muchacha loca Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Ay, hueco alegre Suéltate los prohibidos pavés pues Ay, chirpi chiqui dale, chirpi chiqui dale, chirpi chiqui dale, 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 eso muchacha loca Eso no te lo enseño tu mamá, abajo, 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 abajo Ay papilo pero déjame tranquila que yo estoy vacilando, este es mi mejor momento Ah bueno, entonces date con todo el poder chiqui Vive de la que es prestada, gózatela que tu marido está en Perú Y piensa que está durmiendo Ay, suéltale mi muchacha loca Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Ay, hueco alegre Suéltate los prohibidos pavés pues Ay, chirpi chiqui dale, chirpi chiqui dale, chirpi chiqui dale, 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 eso muchacha loca Eso no te lo enseña tu mamá Abajo, 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 abajo Ay papilo, pero déjame tranquila Que yo estoy vacilando Este es mi mejor momento